A ver, a ver. Control de calidad. Hoy. Como siempre. Vamos a intentar hacer el mundo un lugar mejor. Arranco fuerte, arranco fuerte. En este caso, intentando mejorar un poquito la experiencia de Olibre, que es lo que habíamos listado la otra vez, pero hicimos muy poco porque estuvimos mejorando la experiencia de Visual Basic. Está dando todo perfecto, Olibre. Capaz que es un poco tan fuerte incluso. Un momento, voy a buscar donde deje los códigos. Oye, acá está. No los perdí, bien. Bueno. Y ya el bot ya ha avisado que estamos. Tengo un calor que no les digo, no les cuento. Tampoco les van a poder sentir, eso sí. Voy a poner un poco de aire a ver si puedo, pero no sé. Es compleja la situación. Bueno, el bot ya ha avisado que estuvimos, que estamos arriba. Así que, pantalla 1. Iceworth, el primero que entra. Creo que es un bot. Bueno, hola, hola. Hoy vamos a seguir con la Olibre, con el update y mejorando la experiencia para que el update sea lo más cómodo para gente que no sabe nada de O. Yo quiero pensarlo con ese punto de vista de cuando yo prácticamente empecé a O. O cuando, bueno, mucha gente que yo conocí y los inicié en AO eran mucho más chicos que yo y no tenían mucha idea de AO. Y la verdad que el update, el launcher que tiene AO libre no está del todo como sencillo de entender para alguien, estamos hablando sub-15. O sea, ¿vale? Alguien nuevo, completamente nuevo en el AO. No agarraría mucho, ¿qué quiere decir las opciones que tenemos ahí? Bueno, en fin. Como vamos a hablar de ese tema, lo que voy a hacer es pasar a pantalla. Y acá tenemos el código que teníamos la otra vez, ¿vale? De este código... Ah, eso sí. Voy a poner un anteojo porque quedo como un gigante. Ya que la cámara está agarrando mucho cuerpo. Entonces, ahora aparezca un gigante intelectual. No importa, la luz esta es bastante molesta, así que se justifica usar anteojos por las luces. Ahora entiendo por qué está de moda streamear con anteojos. No se me ha ocurrido. La luz azul es bastante molestina. Bueno, ahí teníamos el visual con todos estos skins. El turbo bebé estaba instalado. No me genera problema. Este stop que tira el modón ahí tampoco genera problema. Voy a achicar un poquito la pantalla. Otro vez ahí, para que quede más dentro del cuadro. Y bueno, el launcher ya lo habíamos visto. Ahora lo no. Play. Acaba de fallar. Lo habíamos dejado hecho. Memoria insuficiente. Grande visual. A ver, espera, espera. Me quiero reír un cacho con la memoria insuficiente. Lo que sí noto que Windows 11 se tilda. Anda tildadísimo cuando entras a este menú. El CPU se va al 100 prácticamente y se tilda. Lo que quiero ver es el rendimiento. A ver, mi memoria insuficiente. O sea, memoria insuficiente con esto al lado. Chistoso visual, ¿eh? Play de nuevo. Ahora sí hay memoria. Obvio. Primero le mostrás la memoria. Cuánta RAM tenés. Y luego visualiza. Ay, perdón. Y se va. Miren. Yo llego acá. Y me choca. XD. Sí. Me choca tener el jugar acá con el crear al lado. Con el editor de mapas que no me dice que el editor de mapas es para crear un nuevo server. Que no me dice que el editor de partículas es para el nuevo server. Es como que estos son herramientas para parte de desarrollo. Y luego tengo la opción de jugar offline allá escondida. Cuando tranquilamente podría tener las dos opciones. Jugar online y jugar offline acá. Las dos acá. A ver qué es lo que hace jugar offline. Voy a darse clic a ver qué hace. Me abre una cosa que se llama FromBot. Creo que el código también está arriba. Dale, dale. Karate. Actualización completada. ¿Quiere ejecutar FromBot? No tengo ni idea. Ah, ok. Jugar offline. ¿Qué hace esto? ¿Connectar? ¿Aceptar? No se pudo conectar. No llego a entender. ¿Crear partida? ¿Crear bot? ¿Aceptar? 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 Ok. Cada uno de estos agrega un bot. Luego que dice combatir. Frontend no es nuestro fuerte que digamos XD lo hizo Recox igual E. Sí, sí. Ok. Y esto me abre un cliente. Ah, dale, dale. Y yo juego acá contra bots. Uy, esto hay que explicarlo. Esto estaría bueno. Sí. Frontend. Esto estaría bueno explicarlo. No entendí los pasos. Jugar offline es como duelos offline. Una cosa así. Porque me abre el FranBot. Esto que es un programa. Después esto no tengo ni idea qué es. El conectar no sé ni para qué sirve. Porque el crear partidas es lo importante. Ah, si ya tengo un amigo que abrió, creó una partida. Yo me puedo conectar al IP de ese amigo. Está difícil. Este FranBot habrá que programarlo de nuevo para que se entienda. Lo que es FranBot, básicamente. Es un celular que agite. Mira, yo clico acá. Pongo crear bot. Acá le pongo. Acá dice equipo azul. Perdón, ahí. Le pongo 1, 2. Y ahí estoy creando. Y acá pongo para el equipo rojo. Y se creará en esta otra lista. Ahí va. O sea, esto faltaría explicarlo un poquito más porque no se entiende mucho. Luego pone. Acá tenemos una opción de bot aleatorio. Fácil, difícil, imposible. Muy fácil. Balances. Rezo, no rezo. Y luego combatir. Combatir te habla un cliente. Este es tu personaje. Yo me puedo elegir nivel 50. El bando azul o el bando rojo. Me puedo hasta cambiar de raza. Y ahora yo soy el único que soy de esa raza. Ah, y 3, 2, 1. Y arranca la partida. Tengo dos bots de mi lado. Y dos bots del otro. Que fue lo que yo puse. ¿Ves? Y ahí más o menos. Practicamos agitar una cosa así. Eh, hasta el juego y todo. Tan es fácil. Tan es fácil. Tan es fácil. Yo estoy dejando que los bots ganen, viste. Y no me estoy tomando ni una potra. Le falta música a esto. No tengo ni idea por qué no tiene música. No, me mataron. Cambio el personaje. Dificultad muy fácil. Acá te muestra dificultad. Pero no tiene música. Claro, y si te metes con amigos. Entonces no es offline. No es un offline realmente. Porque si yo vengo acá. Y Pepito está en su computadora en su casa. Y me pasa el IP. Y yo me conecto acá. Y me conecto y juego con Pepito. No es offline. Es como abrir mi servidor de agita rápido. Básicamente. Eso es el FromBot. Agita rápido. Obviamente. Podés agregarle bots. Para jugar con bots. Pero también podés jugar con amigos. Que estén en tu internet. O en cualquier lugar. Sabiendo el IP. Vale. Esto no es offline. Bien. Vamos a la interfase. A ver. Primera cosa que me molesta. El jugar está muy lindo. Pero le puedo poner más fuerte los colores. O poner un color más detallado. Bien. Siete. El nueve lo cambiamos por la A. Y esta B la cambiamos por la C. Sí, ni se nota. Me supone que está un poquito más fuerte. Y si no. Cambiamos el gráfico de fondo. Para que tenga un poco más de realce. Y que te botes cuenta que es el jugar. Jugar ahora. Jugar ya. Jugar libre. Es que no es jugar tan bien. Es el cliente. Pero para la gente que no entiende. Está bien decir. Jugar. Porque vos querés jugar es juego nada más. Bien. Vamos a ver si puedo ordenar esto. Esto es. Servidor con bots. Por ahora no es el nombre definitivo. Lo estoy pensando. Servidor con bots. Acá hay mucho lugar. Servidor. De paso server no es una palabra correcta. Servidor. No mal. Además básicamente hay que ponerle. Abrir. Abrir. Abrir servidor. Esto sería abrir servidor con bot. Con bot o de bot. Es el frambot. Es el frambot. Perdón. Podría poner el servidor frambot. A ver. Yo soy Pepito. Pepito va a ver el juego. Personalizado. Pero personalizado es abrir un server y personalizarlo. Este ya viene armado para jugar con bots. Es el servidor frambot. Vamos a llamarle. Creo yo que estaría mejor. Este botón más grande. Que de alguna forma tengo que llamarle atención. Que es el botón importante. Esto de editor de mapas. Y editor de partículas. Podría agregarlo en un botón acá medio escondido. Que me habilite ver estos botones. Porque no me interesa mucho. O sea esos botones. A ver si hago algo así. Acá le cambio la frase. O le pongo el flechita una vez. O varias B. La B corta. Que significa abrir. Con una sola también podría decir. Tmd. Abrir. Y el apretar clic acá. Hace que muestre estos iconos. Por ejemplo. Estos botones. Que se sobreentiende. Creo yo. Bueno esto. No tiene el mismo tamaño. Se van a sobreentender. Que estos dos. Tienen que ver con el servidor. Porque están abajo del botón de servidor. A ver. Visible. Ah te paso. Se llama btn. Ok. Btn+. 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 Ya lo puse. A lo todo esto lo oculté. Guardar. Este botón de acá. Bueno. If. Btn+. ¿Cómo se llama? Cicle editor. Ok. Visible. Y hago lo opuesto siempre. Y listo. Ok. No. No. Voy a cambiarle el texto. Así que. Si está visible. Obviamente lo voy a poner invisible. Al btn abrir. Le va a cambiar la flechita. A guardar. Una cosa así. ¿No? Al texto. ¿Cómo es el texto? A. ¿Cómo es? Caption. Caption. Se va a convertir en. Algo así como. Las flechitas de arriba. Ahí. A ver. Si está visible. Lo está ocultando. Así que. Tendría que hacer esto. Entonces. A este le ponemos. Falce. Y al otro. Que no sé. Como se llama. Wordedito. Falce. Y por el else. Que bien que estoy escribiendo. Por el else. Lo he puesto. Y ahí lo hace visible. Con el simbolito. Hacia arriba. Este. Metabula solo. Bueno. Guardé. Play. Entonces ahora. Si yo presiono acá. Dice que no está con ese nombre. Bueno. Vamos que no lo termine de cambiar el nombre. A ver. A ver. Tiene que abrir. Lo llamé. Vale. Entonces si yo hago clic acá. Pasa nada. Voy a poner un poquito más específico. Porque capaz que es eso el problema. Buenas. A ver ahora. No pasa nada. Visible. True. Visible. False. Tengo un problema acá con el visible. No puedo creer. Yo hago clic en el botón y no ocurre nada. Ah. Voy a cambiar el nombre. Es verdad. Me cambié el nombre a la función. O sea. Chicho. Equilo. Rasty. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Play. Si yo hago clic acá. Aparecen las opciones. Y no. O sea. Por defecto. Vuelves así. ¿Vale? Si vos querés crear un server. Lo creas. Después si querés ver si hay más cosas. Apretás acá. Y acá hay más cosas. Son cosas para editar el server. No es importante que lo veas todo el tiempo. Esto es lo importante. Jugar. Después. Tienes un jugar offline. Que me acabo de que vea el texto. Porque yo no le puse jugar offline. Yo le cambié de nombre. Servidor from bot dice. Y acá dice abrir el servidor. Las traducciones. Esto tiene archivos de traducción. Bueno. Este por ejemplo. Este botón no hace falta traducirlo. Porque el simbolito es universal. Lo bueno. Lo único bueno que hay. Que lograba hacer. El simbolito ese es universal. Y. No sé si es lo más chico. Más grande. Más abajo. Porque tampoco quiero que se me desalíñe demasiado. Bueno. Este. El from bot. A ver. Cómo lo puedo explicar en inglés o en español. Esto del idioma. Define también el idioma del juego. No. Después por qué ponerle la palabra castellano y no español. Si español queda mucho más bonito que castellano. Se entiende que es el español latino. Pero. El castellano no. Es una palabra que está pasada de moda incluso. Es decir algo castellano. Yo no fui. No voy al LOL. Y pongo el idioma del juego en castellano. No existe. Si dice español latinoamericano. O español de España. O español de México. O español. Por lo tanto. Se ha puesto. No ha pasado de moda la palabra castellano. Bien. Acá tenemos el archivo de español. Que podemos traducir de acá. Bien. Este es el archivo de traducción. O más bien que tiene todo el contenido. En el idioma. Que elijamos. Hay uno para inglés. Y otro para español. Abrir los dos. Así tenemos las dos versiones. Bien. Si utiliza Windows XP. Tiene mensaje de error para Windows XP. Castellano. Español. Porque que yo sepa. Cuando venís acá la versión en inglés. Castellano. La pura verdad que debería venir así. Así debería venir siempre. Y no solo eso. Si vos tenés habilitado el idioma español. Que el botón me diga inglés nada más. No me diga español. ¿Para qué quiero hacer clic en español? Si ya está en español. Es como. Yo estoy en español. ¿Para qué quiero ver el botón de español? Yo entro acá. No quiero ver. Ah mira. La compatibilidad de la ñ con mis botones hermosos se rompe. O acá no estoy guardando el codificado correcto. Bien. Acá hay que guardarlo en ANSI. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Para que tenga la ñ. Ahora sí. Y acá guardarlo en ANSI. No hay ningún otro acento en el inglés. No dudo que hubiera acento. Pero en español. Por si se rompió algo. No. Está todo bien. Bueno. Ahora que está en ANSI. Ya no se rompe. Primer tip. Acá yo creo que yo dejaría solamente visible el botón English. Porque yo ya tengo la versión en español. O. Deshabilitar el botón Spanish. Como para que. Cuando haga clic acá. Esto de la idea de reiniciar la aplicación no me gusta mucho. Pero. Ahora lo reviso. Si puedo arreglar eso también. Yo creo que este botón. Que te paso llama Label. Label Spanish. No dice que se llama CMD. Sino Label. Este botón. Yo lo sacaría. O lo pondría disabled. Así. Cuando ya estás en el idioma que. Que corresponde. ¿No? Entonces. A ver. ¿Dónde define el idioma? Chica. Lo que está todo en línea. Esto no está en línea. Ahí va. Que te muestre solo el botón del idioma inverso. Esta es la otra idea también. Sí. También me gustaría. Pero todavía no sé cómo es que. Me gustaría que estuviera en el mismo lugar. Incluso la palabra change. Language. Change to Spanish. Change to English. Básicamente. Tengo un poquito más de expresión para saber qué es lo que está haciendo. Cambiar español o cambiar inglés. A ver. Ahora. ¿Dónde se carga esto en el arranque del programa? En el código. En el código. En el código. A ver. Quiero tampoco tapar toda la ventana. FnMine. Lo va a dar. Acá está. ¿Cómo sabes si está en español o en inglés? Set Language Application. Acá. Esta función. Esta función viene acá. y básicamente decide qué cosa cargar según lo que está escrito acá. Vamos a hacer un mensaje box de lenguaje para ver lo que trae. Play. Viene la palabra English. O sea que ahora viene en inglés. Claro. Pues yo guardé. Justo después de apretar en ese botón. Vale. Yo creo que no necesitamos ni un pedo cerrar y volver a abrir el programa cuando voy a ver mi idioma. Y ahora me voy a asegurar de eso. Ok. If. Language. Igual a. No. Un igual más. English. Ten. A esta cosa de Spanish. Enable. Igual true. Y debe haber otro que se llama level English. Punto enable. Igual false. Y después lo vamos a convertir en visible y no visible. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos porque es el proyecto final. La idea final es esa. False y true. La idea acá es que si esto funciona bien. Comportamiento me debilita solamente español cuando estoy en inglés. Y viceversa. Ahora lo que quiero cambiar es. Yo clic acá. Quiero que me cambie el idioma sin tener que apagar todo el programa. Esto. Esto no me gusta. No me convence. Ahora. Esta función. Esta función andará suficientemente rápido o. Necesitaré hacer un matar proceso y volver a aprenderlo. Eso no lo sé. A ver qué hace acá. Launch for pop before close. Justamente eso es lo que hace acá. Mata el proceso y vuelve a abrir. Y si yo saco esa línea. ¿Cómo está el comentario acá? Si yo saco esas dos líneas. Obviamente no va a pasar nada. Aprieto en inglés. No pasa nada. Cierro. Vuelvo a abrir. No está en inglés. Aprieto acá. No pasa nada. Cierro. Vuelvo a abrir. Está en español. Vale. Si yo acá esto. Lo reemplazo con algo que me permita hacer de nuevo el load. A ver. ¿Qué pasa? El load carga los textos y todo esto. Y si esto que está acá estuviera en otro lado. En una función. Private sub. Claro está bien. Private sub. Load. Up. Básicamente. Y en private sub. Load up. A ver qué tengo acá. Cambiar la imagen de fondo. No me interesa. La carpeta donde se va a extraer. No me interesa. Este flag. No me interesa. La versión. No va a cambiar. Únicamente el idioma nomás. Entonces me interesa todo esto acá. Me lo llevo y lo pongo acá. Y tal vez le voy a cambiar el nombre a init app. Que me gusta más ahora. Pienso. Y acá lo que hago es solamente llamar a init app. ¿Se nos hacen? Cal. Sí. Vale. Y yo hago play. Vale. Está todo andando bien. Bien. Lo que yo voy a hacer es cargar esto. En cuanto presionen el botón este. A ver si funciona. Yo presiono cambiar idioma. Y me tiene que cambiar el idioma. Sin tener que. Y listo. Era muy complicado. Era muy complicado. O sea. Se mandaron una función completa. Para resetear el launcher. Cuando el launcher. Tranquilamente. Podía cambiar. Si sacaban. Por que quería que estaba en el load. A una función afuera. Bien. La traducción. Dije que estaba mala. Acá tengo. Bueno. Ahora puedo pensar en esa idea de cambiar español. Cambiar inglés. Change to english. Solamente dejarlo como english. Lang.english. Entonces haces clic ahí. Te va a cambiar en inglés. Esta opción nunca la vas a ver. Porque se supone que va a estar oculta. Pero le puedo poner lang al lado. O idioma. Sí. Algo así. Lang. En el language. Que es la expresión correcta en inglés. Pero. Estas dos funciones son prácticamente universales. Así que no importa. En qué plataforma esté. Va a tener lo mismo. Lo otro que yo quería cambiar era. Este. Jugar offline. Es. Servidor. Chrome. Bots. Y acá. Es. Abrir servidor. Para que sea más entendible. Lo que sucede acá. El jugar. Quedó como jugar. No está mal. A ver qué dice acá. Play offline. Acá podemos cambiar. Open server. Y acá. From. Bot. Server. Solamente alguien que sepa. Que es lo que es el. No perdón. El from bot. Sabría. Que por qué va a apretar ahí. Básicamente. Porque. Para que vas a apretar una función. Que no tenés ni idea que hace. Bien. Ahí va a andar from bot server. Y acá yo podría. Tranquilamente. Sacar este botón. Y. Poner los dos en el mismo lugar. Literalmente. Uno arriba del otro. ¿Están arriba? No sé. No. Acá. El botón cero ahí. Ahí está. Ahora está arriba del otro. Vamos a poner visible. False. No importa. A los dos están en true. Pero no pasa nada. Porque ahora cuando. Cuando vaya el código. Uno va a estar en true. Y el otro no. Bueno. Vamos al código dije. Código acá. Acá. Entonces ahora se va. Va a ser visible. 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 Básicamente. Entonces ahora. Pum. 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 Un solo botón. Bien. Yo. Ahora mismo lo tengo todo en inglés. Y acá arriba dice. Idioma español. Onda. Se entiende. Buenas. Buenas. Cata. Si haces clic. En idioma español. Podría decir la palabra. Idioma español. Evidentemente me queda espacio. O acá. Language. English. Básicamente se entiende bien. Acá me está faltando. El full screen. No es cata. Es taca. Es verdad. Leo mal. La dislexia. La dislexia. Fui. Que yo sepa no fui dislexico. Pero a veces. Cuando leo los de stream. Parece que me hubiese sido dislexico toda la vida. Tengo una dislexia impresionante. Bien. Estos dos. O bueno. Uno de estos. Los necesito para el full screen. Porque no quiero. Tener que elegir el full screen. Cuando yo estoy jugando. Quiero acá mismo. Saber si va a ser full screen o no el juego. Cmd particulares. Y se llama. Cmd Bsync. Bueno. Cmd full screen. Se llama ahora. ¿Esto tiene algún nombre particular? O. Es la suerte normal. Parece que no tiene ningún nombre particular. Salvo eso. Levele particular. Levele. Full screen. Lo pegamos. Bien. Y creo que incluso. Es una de las opciones más importantes. Sacarle o ponerle el full screen. Es algo que. La gente por defecto hace. Así que. Taca. Sí. Correcto. Taca. Ya tenemos el full screen. Nos falta el idioma. Obviamente. Porque eso no tiene nombre. Acá creo que es esta opción. Acá vamos a ver. Full screen label. Pantalla. Completa. Y esto lo copiamos. Lo metemos en la versión en inglés. Pero acá le ponemos full screen. No sé si ponerlo separado o con espacio. Estaría bueno que te diga cuánto full screen es. Creo que es 800 por 600. Y no solamente en la versión en inglés. Por favor. Porque así me va a dar más. Más idea de qué es lo que va. Cómo te va a quedar la pantalla. En mi caso. Por ejemplo. Yo me meto con mi monitor. 1080p. A 800 por 600. Y los píxeles quedan gigantescos. Está bueno saber a qué resolución vas a ir a parar. Antes de hacerle clic. Y ahí debería apuntar. Play. Y ahora me dice full screen. 800 por 600. Clic. Esa letra amarilla no la veo un pomo. No sé si alguien más la ve. En este fondo no la veo. Este fondo que te... Te paso hay un fondito de color acá. No está lo suficientemente oscuro como para no... Bien. Ok. Ok, ok. Pidió la versión cuando cambié el idioma. Y eso hizo que... De alguna forma se detectara que se cayó internet o algo así. Vale. Vamos a solucionar eso. Sacando la función que revisa si está en internet. Esta. Esta. Estas dos. Las sacamos de acá. Ponemos al inicio el programa. Acá. Bueno. Después. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar el idioma. Y después se fija si va a tirar el error en español o en inglés. Perfecto. Y ahora está totalmente desactualizado siempre. Aposta. Ok. Lo rompí. De alguna forma lo rompí. El mensaje de error está en inglés. Si la application is updated. En inglés. Si esa application tiene... ¿Dónde está eso? Acá. Launcher updated. Ok. ¿Qué pasó? Que descoordinó todo. Se fue todo al garete. Acá. Esta es la función que tira el error. Vale. Play. Mi versión master dice vacío. La versión local... La versión master dice vacío. ¿De dónde sale la versión master? De acá. De tag name. ¿De dónde sale el tag name? Del repositorio de... Del repositorio de... Acá. De gigab. Barra latés. Pero este debería estar tirando un error de... De gigab. Como si se hubiera caído la conexión. Básicamente. Espera. Ah, verá. Gihab está tirándome un error. De que ya está demasiado consumida la conexión. Aperrate. Ok. Aperrate. 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 Está tirando error. No está tirándolo como error. El sistema. Entonces. Aperrate. Ni un más de texto tenía. La cuestión. Vamos a buscar si... Esto tiene en algún momento ese texto. ¿StrPost? Creo que. ¿StrContraPost? No. No. ¿PostStr? Sí, pero con minúsculo o algo así. Esto no tiene ayudas. Es la cagada. O sea. Las puede tener. Pero en Windows XP acá ya no las tiene. Post. A ver si encuentro algo de esas de... Buscar deposiciones en un texto. Cursor. Post. 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 Los botones. Post. Post en la ventana. Post en la array. Post en no sé dónde. ¿Dónde? Instr. Instr. Buenísima idea. Es verdad. Yo estaba buscando algo en post. ¿Dónde se usaba con post entonces? PHP creo. ¿StrPost es en PHP? El problema de saber muchos idiomas es que después no encontraste cuál era el que necesitaba. ¿Está? Creo que le hubiera sido eso. Acá. Or. In. Str. ¿Y cómo se usaba en Instr? El texto y luego... Ahí está. El... El inicio. ¿Desde dónde? Acá debe ser el texto que estoy buscando. Response. Github. Y luego la palabra que estoy buscando. Api. 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 Api algo. Algo de limit. Decía. Así que. Ahora voy a play. Vamos a ver ese. Bueno. Anduvo. Anduvo porque ahora han tirado el terror. ¿Se entiende? Api. Api. Eran minúsculas. Y esto devuelve algo, ¿no? No hice nada. A ver si funcionó. Che. Hice copiar y pegar de esta línea. Y me pegó cualquier cosa. Andá la línea arriba. Pregunta por el código de error mejor. Puede ser. ¿Y dónde lo tengo? O acá tengo response. O el código de la response. El código de la response. No hay response. Código de response. Incluso esa response viene con. No sé. Viene con un sospechoso IP ahí. Así que no estoy seguro. A qué corresponde eso. Lo que quiero es que me tire este camino. Y que me tire que no hay conexión a internet. Y listo. El objeto de Gravis. Response. Seguí tu Gravis. Debería tener algo. Esto trae un texto grande. Trae un string. Es un JSON. Es un JSON. Trae un string. Eso es lo que trae. Ok. Entonces. Yo quisiera saber. Si esta línea va a tirar algo. Pero no sé. Ok. Ahora se fue por el camino. Pero no sé por qué. No por esta función. Porque el in string no está funcionando. A ver. Voy a armarme una bocana. In SPR. Visorosis 6. Quiero ver cómo se usaba esto. In string. Yes. Vamos a usar esto. Ay. Incluso hay una versión para binario. Sí. Sí. Ejemplo. Ejemplo. Please. Ok. Acá se pone un 1. Ah. Ok. No un 0. Sino un 1. Nunca jamás un 0. Un 1. Después va. La cadena. Donde se va a buscar. Y luego va. El valor que se va a buscar. Que es esto. Y esto tiene que darme. Arriba de 0. Para que sea válido. Bien. Le doy el play. Y acá me dio 13. Listo. Quiere decir que esto va a funcionar. Y ahora. Ahora entró correctamente. ¿Ves? No. No pasa. No pasa nada. No lo parseo al JSON. Sí. Entiendo que acá hay un. Un JSON object. Pero. No sé ni por qué. Está revisando esto. En este momento. Y no después del JSON parse. Pero bueno. No importa. No es importante ese detalle. ¿Ves? Ahora va a decir que no pudo conectarse. Y va a tomar el sistema como en modo offline. Ahora. ¿Qué cambia en modo offline? Que no revisa si hay parches. Básicamente. Porque abrir el cliente me lo tiene que poder abrir. Porque yo quiero abrir el servidor local. Y quiero probar el servidor local. Puedo hacerlo. Aunque no tenga internet. Esto está bien. Vale. Sí. Me parece perfecto. O sea. El cambio. Este no estaría mal. ¿Qué más? A ver. ¿Qué dije? El total. El full screen. Todavía no lo estoy guardando. Y no lo estoy usando siquiera. CMD full screen. Pará. Particles. Estas cosas. ¿Dónde serían? Tengo idea. Clicle enable true false false true. Mira. Acá hay un. Acá hay una función que pone todo en false. Yo no puse este por ejemplo. No sé. Para qué. Pero. Acá está la misma. Pero hace la inversa. Y ahora. Lo que necesito encontrar es. Un. Ah. Mira. Cuando vos haces cualquiera de las opciones. El botón. O sea. Yo clic acá. Ejecuta esto. Vale. Bueno. Es más o menos lo que tengo que hacer. Cuando haga clic acá. Solo que. Usando esto. Y full screen. Video. Full screen. Que no existe. Es una paliable nueva. Me estoy creando acá. A ver. A ver. Full screen. Acá lees. Full screen. Está en true. Básicamente. Hace la inversa. Si estaba en cero. Lo vuelve a true. Y si no estaba en true. Lo vuelve. Vale. Si hago doble clic acá. No hace nada. Vale. Este se me de partículas. ¿Dónde se carga? Acá es donde se hace clic. Acá es donde se carga. Vale. ¿Qué es esto? Es el default. Si no encuentro la configuración. Yo. Yo no arrancaría. Después de un full screen. Nunca. Jamás. O sea. A menos que vos sepas. Que te van a dar bien. En full screen. Yo jamás lo ejecutaría. En full screen. Por defecto. No. Jamás. No. No me parece. Que tuviera. Fuera bueno hacer eso. Que lo voy a poner. Disabled. Por defecto. Acá podría ser una cuestión de gustos. Pero yo creo que. Hoy en día. Nadie. Bueno. Capaz que sí. Nadie estaría usando. Monitores. De tubo. De rayo católico. Que mandan. A 800x600. Por defecto. Si. Con suerte. ¿No? Por lo tanto. Yo creo que. Bien. Ahí. Guardo. Play. No coincide los tipos. Se fue todo la venga. Claro. Porque esta función. Ni existe. Pero. Acá no puede tirar errores. No. No entendés. Que acá no puede. Acá no puede tirar errores. On. Error. Resume. Next. O sea. No. No puedes tirar errores acá. No me importa. Si no existe la variable. Cargame el programa. Si no. Se me crashea. Cada vez que arranco. El launcher. No tiene sentido. Es en el crashea del launcher. El launcher es lo único. Que tiene que andar siempre. Ahí está. ¿Ves? Listo. Full screen viene marcado por defecto. Bueno. Se lo saco. No coinciden los tipos. Otra madre. ¿Por qué? Ah. Ok. Acá lo intento leer. No te importan los tipos. Por favor. No te tienen que importar los tipos. De ninguna de las funciones. De ningún lado. Te tiene que importar el tipo. Al momento de guardar. Al momento de leer. Nada. No es una buena práctica. Pero tendría que. Si no. Andar chequeando. Que el archivo físico. Este. Txt. Tenga los datos. Y bueno. Como está usando el get var. Va a ser mucho lío. Poder hacerle una función. Para revisar si existe la función. Y luego. Fijarme si. Si puedo o no. Así que le voy a dar play. Le saco esto. Play. No me lo guardó. No me lo guardó. Si no. Esto debería haber salido. Voy a sacar todos. Abríase. Sacó todos. Bueno. Poneme ese. Me lo guardó. No llegué a entender. Por qué no. Quiso guardar recién. Lo saco. Ahí está. Está dando bien. Bueno. Perfecto. Ahora. Obviamente. Yo le doy play. Me lo ejecuta full screen. Y me pregunta el idioma. O sea. Me va a preguntar el idioma. Ahora. Ahora le voy a mostrar por qué. Porque estoy seguro que lo va a hacer. Y yo. Ah. Estoy en full line. Además. Y yo ahora le doy play. Supongo que lo pongo en inglés. Puse acá en inglés. Le doy play. Y va a aparecer en español. El juego. ¿Por qué? Porque cuando yo le cambio el idioma. Solamente le estoy cambiando el idioma. Al launcher. El paso dije que lo voy a poner como idioma. Y acá. Language. No sé si queda muy largo. No sé si queda muy largo. Pero está. Está más pasable. No. No queda largo. Que bueno. Básicamente acá puedes cambiar el idioma. Si te gusta uno. Te gusta el otro. Y esto lo permite. Y antes no lo permitían. Buenísimo. Puede que acá en la consola. Te queden textos del otro idioma. Sí. Porque estaban llegando. Y los estaba escribiendo el otro idioma. Está perfecto. Pero no es ningún problema. Que queden textos del otro idioma. En fin. Yo pongo el juego ahora en inglés. Pongo play. No estoy seguro. Ni para qué sirve ese sonido. Pero bueno. Le digo que sí. Que quiero ejecutar el cliente. ¿Dejé de jugar en full screen? No. No quiero jugar en full screen. Acá. Está marcado que no. Entonces. Esta función ya está mala. Porque no está tomándome el back. Está bien. Porque eso todavía no lo he hecho. Pero vamos a decirle que no. Vale. Y ahora me va a decir que estoy desactualizado. ¿Deseo ejecutar el launcher? No. Quiero abrirlo desactualizado. Se abre. En inglés. Me respete el idioma. Me respetó el idioma. El hijo de mí. Me respetó el idioma. Ahora lo puse en español. Ok. Tengo el juego en español. Algunos programas. Y algunos programadores. Ponen al revés el mensaje. Acá me ponen. Idioma español. Porque estoy en idioma español. Y si hago click. Me va a decir idioma inglés. Yo creo que está bien. Poner el opuesto. Porque si yo. Abro esto. Y no tengo ni idea de español. Esto lo voy a entender. Y digo. Ah. Voy a apretar acá. Lo mismo que si yo llego acá. Y de golpe no tengo ni idea de inglés. O esto. Esto lo entiendo. O sea. Hay programadores que hacen la inversa. Que te dejan acá el botón. Con la opción que vos tenés marcada ahora. Sin mostrarte cuáles son las otras opciones. Acá tenés la otra opción. Yo le doy play ahora. En inglés es diferente eso. Cuando no tenés conexión. Bueno. Voy a poner. Sí. No. Esto no me lo tiene que preguntar nunca más. Porque ya tengo la opción ahí. No. Y me abre el español el juego. Ok. Cambiar idioma funciona. En tiempo real. Del juego. El cliente lo cambió idioma. Fácil. Lo que no me está. Obviamente tomando. Es el full screen. Entonces vamos a ver. Cómo minga. Podemos hacer que nos tome el full screen. Que le configuramos acá. En el cliente. Vamos a ver cómo funciona primero el cliente. Cliente queda guardado en esta carpeta. Acá dentro. Oh. Tsushima. Alto juego. Alto juego Tsushima. Aunque. Es. Tsushima no es Tsushima. No es Tsuu. Pero es. Es igual. Es a la isla. Esa que queda súper. Súper al. No. No. Mentira. Al norte no queda. Queda el súper al. Oeste de Japón. Y ahí. Colindando con. Corea. Que es la isla donde atacaban los mongol. Estoy haciendo referencia al juego. No sé si alguien lo conoce. Al. Shout out of Tsushima. Que es un juegazo. Lamentablemente. De solamente play. Pero. En algún momento van a hacer el port para PC. Ahí yo lo voy a tener. Porque lo quiero jugar. Lo quiero jugar pero en PC. No lo puedo jugar en consolas. Acá hay un config. A ver qué tiene acá. Acá. Este config no tiene nada fresquino. Sí. Ah. Mirá acá está. Me cree el nick. Antes de saber que es una isla jaja. Ah. Entonces es tuyo. Es autoridad tuya. Hay una opción. Acá dice video. Y dice false. Bien. Acá es donde yo tendría que modificar. En el cliente. Cuando yo le doy play. Y yo marqué. Que no quería. Jugar con. Gráficos. Dale. Vale. Bien. O sea. Yo le doy click acá. Acá donde dice analizar client. Lo que tiene que hacer es. Llevarse la configuración. Que yo hice. Hacia el cliente. Hacia el setup del cliente. A ver. Creo que lo hace para el idioma. Porque el idioma me cambia. Lo que creo que no lo está haciendo. Es para la configuración esta de. Del. Del full screen. Donde está el analizar acá. Acá está. Bien. El analizar. Se fija acá. Acá está fijándose. Si no tiene conexión. Bla bla bla. Montón de carpetas. Carpetas de acá. Acá le está preguntando. Si está actualizado. O desactualizado. Nos está dando un error. De que no está actualizado el cliente. Que. Que se puede saltear tranquilamente. Y ahora lo que. Acá. Es esto. Donde yo cancelé. Bueno. En algún momento de acá. Se ejecuta el cliente. Seguro dónde. Pero cómo vamos a revisarlo. Acá. No. En esto no. Porque está ejecutada. ¿Dónde? ¿Dónde ejecutará el cliente acá? Acá. Feel execute. No. Sí. Acá. Acá ejecuta el cliente. Literalmente acá lo va a ejecutar. ¿Está actualizado o no? ¿Está actualizado? Delo de play. Error primero. Listo. Acá me está diciendo. ¿Dónde? Sé ejecutar el cliente. Vale. Este cartel. Está bien. Porque la idea acá. Es que de golpe. Tenés una actualización. Y se va a descargar el juego. Entonces. Como se va a estar descargando el juego. Te va a saltar una ventana. Cuando termine. Podría estar bien. Porque capaz que solamente lo querías actualizar. Y no querías jugarlo. Sé ejecutar el cliente. En mi caso. Quiero jugarlo. ¿Jue el screen? Esto me lo está preguntando. No me lo está preguntando esto. Porque no entró acá todavía. O sea. Ya se ejecutó el cliente entonces. Sí, sí, sí. El cliente ya está ejecutado. Desde antes de que llegue acá. No, no, no. ¿Por qué? Porque. Porque entra acá. El no connections. Entra acá. Vale, vale. Fíjate que acá. Acá es donde podría migrar la configuración. Darse cuenta de lo que estoy ejecutando. Es el cliente. Y migrarle la configuración. Al menos del full screen. Mira. No. Entro. Presiono jugar. Con este fondo se ve bastante bien. Esa es otra cosa que no me he fijado. Ahí llegó acá. ¿Ves? Va a abrir el cliente. Como tiene que abrir el cliente. Va a ir por la primera línea. Sí, acá. Básicamente el ejecutable. Con el nombre y todo. Y si no. Esto. ¿Qué es lo que hacía? Esto ejecutaba al propio launcher. Es como cuando se actualiza el launcher. Vale. Entonces. ¿Cá? Yo tendría que saber que es cliente lo que voy a actualizar? ¿O puedo? Además. La carpeta se llama cliente. Aunque esté en la versión en inglés. Podría llamarse client. Cliente. Vamos a suponer que está bien. Siempre se llama cliente. If. Cliente. Ten. Eso quiere decir. Fuiste. Acá. Me tenés que fijar. Me tenés que llevar la configuración. Yo cuando descargo el cliente. ¿No se llevaba en ningún momento la configuración? Bueno. Acá tengo un ejemplo de cómo llevarme la configuración. Mirá. Con el great bar. Me falta más cosas. Obviamente. No es el pad ni nada. Es. Acá. Barra. Barra esto. Uf. El seleccionar no quiere hacer las cosas bien. Acá. Y acá vamos a ver si encuentro alguna función o algo que me declare esto. Porque no sé cómo se llama el archivo. O sea. No debería saberlo. Yo sé que se llama config adentro de init. Pero cómo sabe el programa que está. Como config adentro de init. A ver si tengo acá algo. No sé por qué quedó todo comentado. Ah. Lo faltaba guardar. Es astroso. Eso a veces. A ver. Cómo puedo saber. Dónde está. El config init. Esto sale de la configuración del cliente. No. No de esta configuración entonces. Del loopdatter digo. Sale de acá. Acá el loopdatter tiene. La carpeta cliente. No dice init. Ni dice config. Si en algún momento se mueve de carpeta. Podría dar problemas. O podría no moverse nunca de la carpeta. Y no. Tendría que dar ningún problema. O sea. Yo hago así. Confi.ini. O sea. Yo lo dejo acá. Carcodeado. No habría ningún problema. La otra es. Acá. Está acá. Se está jodiendo el salto de línea acá. Uf. Puedo dar un enter en algún lado. Para que no joda más. Hay un enter. No puedo. Pon un gancito bajo así. No se puede. Sí. Sí lo permite. El gancito bajo lo permite. Gracias. El gancito bajo. A ver. Yo tengo acá. La application date. Obviamente no se llama application date. Porque esto. Tengo que ir a cliente. Init. Confi. Y acá. Se llama. Video. O sea. Si yo tuviera acá que poner el nombre. Se llama. Video. No sé si. No sé si este es el. Ahí está bien. Es el live. Luego va. Full screen. Y acá. Creo que no hace falta nada. Pero no sé cómo guardar un. Un booleano. O sea. No me acuerdo cómo se guarda un booleano. Así. True. Ah. Profesionalmente. Así se guarda un booleano. Pensé que era más complejo. O sea. Acá va a haber un true. Pero puedo poner mayúscula minúscula. Sí. Muy lindo. Sí. If. If. Cmd. Full. Screen. Punto. Val. Checked. Igual a true. Quiere decir que. Quiere jugar full screen la persona. Entonces le va a saltar. Esta línea. Else. Saltará. La que dice false. Podría hacer esto más corto. Si convirtiera el booleano en string. Crearme una variable que diga true, false. También puedo hacerlo así. O sea. Yo me hago acá un. Bin. Fal. As. String. Y la hago por defecto a. Las palabras false. Por ejemplo. No se puede hacer por defecto acá. Val. Igual a false. Acá. Y si esto viene en true. Val. Es igual a true. En if. Y acá solamente guardo una sola vez. Con la variable. Igual acá. Es otra forma de programarlo. Capaz que se entiende mejor así. Hay 500 formas. Es diferente de programarlo. Pero. Vamos a ver que se entienda así. Lástima que no me dejó hacer esto. Porque me ahorraba un línea más. Odio bastar líneas. Ah. Un momento. Visual no tenía. No tenía la cosa esta. No tenía esto. No. Hemos sido engañados. Ok. Eso es el PHP. Esto sería un if. Con dos respuestas diferentes. Y PHP lo voy a hacer. Ok. No, no. Visual no. Me acordaba. En algún lado lo podía hacer. Es el PHP seguro. O no me acuerdo. Si. Visual también. Bien. Ahora si yo pongo acá. False. Se supone que este archivo va a cambiar. Se llama ifternario de A. Ternario. Si. Es un if concatenado. O un if inline. También se llama. Creo que es más correcto. Es el inline. Voy a abrir este archivo. Para ver si se modifica. Cuando yo guarde. Acá. Está en false. Vale. Es como si estuviera acá. Vamos a ponerle true. Vamos a ponerle acá. Y darle play. Sí. Ahí ya acabamos de cambiar el archivo. Y quedó en true. Vale. Digo que no. Esa pregunta no debería estar ahí. Porque ya ahora. Es el cliente. El responsable de. Ignorar la pregunta. Y yo ahora vengo. Saco el check de acá. Vuelvo a darle play. Y acá. Anda. Pero lo hace en tiempo real. ¿Qué onda? ¿Por qué lo modifican en tiempo real? ¿What? ¿Para qué armé yo la función? Si lo modifican en tiempo real. No entiendo. Bueno. Está buena. La función está bien ahí. ¿Qué más? ¿Qué puedo organizar acá? El jugar. Ahora mismo estoy viendo que me sobra tanto lugar. No. Mentira. Porque si yo saco esto. No me sobra tanto lugar. Pero me sobra el lugar hasta ahí. La apuesta que sí me sobra el lugar. ¿Cómo para agrandar este botón? O ponerlo centrado. Eso me gusta más. Ahora vamos a centrarlo. Voy a agrandarlo acá. A ver si estoy en el medio. Capaz que sí. Capaz que no. Más arriba. Más arriba. Me pate un pixel ahí. ¿Qué tamaño de mierda? Top. 1700. 1700. 5700. Ancho. El alto. Ahora tiene el mismo tamaño. Y está centrado. Si yo hago play. Aparece acá. O sea. Es un botón centrado. No sé si molesta o no molesta o no molesta. No lo veo tan mal ahí. Play. Desea ejecutar el cliente. Sí. ¿Para qué? Ah vino por el camino de. Tiene actualización. ¿Cómo? Tiene internet. Vino por el camino de que sí detectó internet. ¿No? Y ahora el cliente. Ajá. Bueno. Lo otro que tengo que modificar es el cliente. Es lo que sigue. ¿Por qué? Porque. Hay unas cositas ahí. Cuando abrí el server. De que. Copiar, pegar. O como que no se entiende. Que vos vas a jugar local. En tu servidor. Acá tampoco te explica que esto va a ser un servidor local. O sea. Yo soy. Pepito. Todavía no me convencen estas funciones. Este. En primer lugar. Necesito un tutorial. O cambiar todo el programa. Para que se entienda. Porque acá falta un montón de explicaciones. De cómo funciona esto. Y esto. Tampoco es muy entendible. Yo hago clic acá. Y me abro un server. Sí. De una. Pero yo. Si fuera mucho más chico. No entendería. Qué es lo que pasó. O sea. Que yo hago clic. Ay. Qué es lo que va a pasar. Yo creo que estaría bueno que me preguntara. O sea. Que me haga un break. Ahí. Y me pregunte. ¿Estás a punto de abrir un servidor local? Bla 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 bla. Bueno. Toda la info esa. Acá pasa. A mí. Me voy a entro a analizar. Para no romperle la lógica a esto. No. Ahí mismo. Bueno. Me voy a preguntar. Necesito preguntarle. Cómo le pregunto. Preguntar. Preguntar. Cada un MSG box. Que tenga respuesta. Yes. Y no. Eso. Con el texto. Un texto que va a estar en la traducción. Que sea algo así. Como. Esto también lo puedo agregar. En. En el. En el. En el al lado. La voy a poner acá arriba. Ahí mira. Entonces ahora. Open. Y acá le voy a poner. Open server. ¿Qué es esto? Acá hay un replace. Y cosas. Así que no. No necesita hacer. Open server. O alert server. O algo así. Que básicamente. Es una alerta. Decirte. Bueno. Estás a punto de. Hacer algo. Que. No sé. Que tal vez. No vas a entender. Este servidor. Se puede usar. Una breve explicación. De para qué. Y cómo funciona ese server. También lo puedo poner. En el. FramBot. Yo creo que igualmente. El FramBot. Lo voy a tener que modificar adentro. Pero por ahora. Como no sé si. FramBot. Perdón. No sé si. Lo voy a modificar. Del todo. Voy a dejar así. Voy a venir acá. A dónde están los label. Esto. Open. Open. Acá. Desea ejecutar. Y el DAP. Eso lo convierte en otra cosa. En este caso. Voy a poner. FramBot. Y. Server. Porque no te lo pregunta. No te lo pregunta. Bien. Ahora lo que yo escriba en español. Lo tengo que volver a escribir. También en inglés. Desea. Es que. Así más o menos sería la frase. Y como una alerta. ¿Deseas ejecutar a un servidor de O libre local? Lo estás abriendo en tu máquina. Necesitarás el cliente para jugar en él. Listo. Es como una alerta. Que vas a tener que detener el cliente. Yo lo doy. Tengo clic acá. En abrir el servidor. Y par. Viste. Ahí me choca. Y me dice esto. Acá le podría. Faltar una ventanita de alert. No sé. Que se pone acá. BB. Importance. Más. Algo así. Ya. Creo que BB importantes. A ver. No. No me dio ni pelota. Importante. Alert. Alert. Creo que es demasiado hardcore. ¿Quién te mostró a O por primera vez? ¿Quién me mostró a nivel X? Es medio difícil encontrar una prueba. Porque creo que ya no existe en internet la prueba. Pero fue nivel X. Yo lo veía a Leonel jugando. De nivel X. Voy a buscar acá los message box. Y le creí todo el chamuyo que me dio. Porque chamuyó un montón con el juego. Porque lo hizo cortita. Obviamente son esos videos de 3 minutos que te muestra un juego. Bueno. En 3 minutos me mostró un juego. Y el juego era. Acá está. Information. Exclamation. Critical or Question. Information le voy a poner. Y Leonel. Chamuyó ahí. Obviamente dijo que era un juego argentino. Y toda la bola. Que obviamente me gustó. Que estaba hecho un visual base. No. Un visual base no. No dijo el lenguaje. No dijo nada de eso. No dijo nada de eso. Porque incluso era código cerrado en ese momento. Ahora sí. A ver que tiene el iconito que me gusta. Ahí sí. Sí. Porque es una información. ¿Viste? Y lo que más me interesó. Fue que terminó la frase. Terminó el slogan. Con. O sea. Terminó, Leonel. Con el slogan que tiene el propio juego. Porque en esa época Pablo. El juego lo vendía con. Vos sos dueño de tu propia aventura. Básicamente. En el A. Vos sos dueño de tu propia aventura. Vos creás tu propio camino. Porque como es un juego que no tiene objetivos. Y así también lo presentó Leonel. Es un juego que no tenía objetivos. Vos podías hacer el camino que vos quisieras. Vos podías matar a todos los personajes. Si vos querés. O ser el. O recolectar todos los ítems que encuentres del juego. O sea. Puedes hacer la historia que vos quisieras. Y eso es verdad. Eso es el verdadero. Eso fue lo que me enganchó a mí. Yo tenía capaz 15. 16. Cuando veía a Leonel diciendo eso. A mí me enganchó eso. Me enganchó la posibilidad de crear tu propio. Aventura. De poder ser libre. Y hacer lo que vos quisieras. Después capaz la realidad no pasó. Que lo intentamos. Lo intentamos. O sea. En la realidad. Acá. Dale. Metí un enter ahí. Quedó mejor. En la realidad. No es que sea tan malo. Lo que terminó pasando. Pero. Es como que. Y X eso aprendiste a programar. Yo. No. Yo ya sabía programar. Antes. De la O. Pero. En Visual Basic. Antes de la O sabía programar. O sea. Cuando descubrí que la O estaba hecho en Visual Basic. Es como que. Es como que ahí me di cuenta. De que. Capaz que era lo mío. Yo en esa época. Programaba Visual Basic. Pero hacía. Tipo tutoriales. Hacía menús. De los CDs. Yo grababa CDs. Entonces. Para grabar el CD. Para que quedara lindo. Porque después se me perdían los archivos dentro del CD. Le hacía un menú interactivo. Entonces vos hacías clic en un lugar. Te abrí otro menú. Y abrías otro menú. Y vos elegías que programas querías instalar. Por ejemplo. Entonces no tenías que buscarlo en todo el disco. Exacto. Como el Autoplay. Pero en Visual Basic. Le ponía musiquita midi. Y toda la cuestión. Yo empecé haciendo eso. Con los CDs. Y casi como a la semana. Tuvo un amigo. Que me hizo programar un montón. Porque. Se me ocurrió una idea re loca. Esto es una idea muy de pendejos. Él tenía una novia. Y tiene que ver con novias. Programación para novias. Y todos los meses. No me acuerdo qué día. Era el aniversario de la novia. Del noviazgo de él. Todos los meses. Entonces todos los meses. Tal fecha. Venía a mi casa. Y nos poníamos a programar. Como el Autorum. Pero para meter en un CD. En un disquet. Perdón. En un disquet. En menos de un mega. En Visual Basic. Una aplicación. De poesía. Con música midi del fondo. Para la novia. Todos los meses. Y hubo como siete aplicaciones. Pero venía así. De un día para el otro. Y tenías que programar rápido. Porque. O sea. Lo aprendí a la fuerza. Yo dije. Sí. Te lo hago. Yo programo. Éramos todos. Muy retro eso. Exacto. Éramos todos muy chicos. Y él iba en el disquet. Incluso no. No era un solo disquet. Había que copiar el programa. En tres o cuatro disquetes. Porque a veces. Se rompían. Esos disquetes de un mega. Se rompían. Como si nada. Entonces él llevaba. Tres o cuatro. Los copiábamos en todo. Al disquet. Al programa ese. Y él iba a la casa. A la nubia lo pedía. Exacto. Un. Tres cuartos. Tengo un montón de eso. Tengo una caja gigante. Tengo una caja gigante. Y de los grandes también tengo. En la nubia no tenía. Después terminó. Pero creo que no. Debe haber sido la única mina del planeta. Que recibió tantos disquetes. Con. Con programas de. De aniversario. La verdad que. El pibe estaba bastante enganchado. ¿No? Y sí. Yo tengo una memory card de play todavía. Oh. Eso también. Pero ahí no podés meter cosas. Yo tengo todavía un mini CD. Con. Juegos para la Gamecube. Porque la Gamecube. No funciona con CDs normales. DVDs normales. Usa. Mini CDs. Que es una cosita así. Irregrabable. Para que vos le puedas cambiar el juego a la Gamecube. Tiene que estar chipeado eso. Es un kilómetro. Yo tenía el Monke Island en 40.000 disquets. Claro. El Monke Island. Fue. Tremendo Monke Island. Decí que lo compré en Steam. O sea. Lo volví a comprar en Steam. Porque no es muy largo. Remasterizado mejor todavía. Bien. El siguiente. El siguiente. Eh. Acá no sé si preguntarle. Prombo. este servidor este programa nos vamos a ver así cruce su propio cliente y te permitirá jugar contra bots cuando abre tu auto estoy en busca de alguno que no sea de exterior y no sé qué jugar volvía después de mucho y me la rebajo mía o eso va a depender de cómo cómo me va yo estoy programándolo ahora de cero en un golan o sea no no esto esto no es mía ojo y el cheat más grosso que hiciste no obviamente los cheats son malos pero son buenos para aprender los cheats son malos pero son muy buenos para aprender yo creo que es una de las primeras cosas que hace cuando tenés el código puente dado es probar en esa época el 9.7 le colaba cualquier cosa al cliente brand 67 es bueno ese lo miraré ahora el ego sí el obvio juzgalo tú mismo se hace ejecutar el servidor from bots este programa incluye su propio cliente te permitirá jugar contra bots creo que lo más al menos te da una una idea un poco más más básica de qué trata viste yo hago clic acá acá me dice este programa de su propio cliente hasta que no tengo abrir mi cliente y decía voy a jugar contra bots dale se entiende como que dale ahora ya sé para qué sirve si dale no sé qué carajo esto bueno ahora falta la otra parte de tutorial pero eso ya no es un problema o sea fueron bot acá tendrá que explicarse un poquito más para entender que acá crean la partida acá agrega le va queriendo es el launcher de aolibre si se iba queriendo verá como está de oro ahora llamará tenés modo full screen cambia el idioma sin presentear el programa x qdc dando no sé dragon ball yo hice programas de dragon ball sí me acuerdo yo programé algunas cosas de visual basic en dragon ball de dragon ball o sea intento así viste como launcher de pelea un jueguito de pelea en visual basic es bastante malo porque el sprite titila no sé si alguien se ha dado cuenta que el sprite titila entonces vos hacías que el gráfico se movía y titilaba todo el tiempo porque no usaba directo pero sí hice unas cosas de dragon ball hice una de pokemon bastante grande la de poco como me tenía obsesionado mal tanto así que el profesor me llamó la atención una vez en clase porque estaba armando las pablas en clase de lo que tenía que tener el programa de pokemon porque eran 200 ya cuando ya estaban los 200 recién desea y argentum dragon ball donde acá en esa aplicación está resarpa todavía debo tener tirada un lugar una imagen la imagen de fondo los fondos no bueno acá voy a tener que traducir esto en english a ver si hago así ahí está traducido yo no vi ninguna you want to run local a libre server, acá sería libre server ok así está bien el texto pero no del todo te compro lentes nuevos xdda yo no 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 me puse lentes nuevos son los mismos los mismos gamers de siempre bien después la segunda frase es you will need to play on it si está bien la segunda frase está perfecta les juro que no yo no vi nada de eso no vi nada yo no no acuerdo nada x eso le ofrezco comprarle lentes nuevos como no lo vio jaja como posta que no lo vi no lo vi minuto segundo voy a tener este programa incluye a su propio cliente y podrás jugar contra bots me gusta se entiende que bots son a i y a o inteligencia artificial se entenderá porque capaz que la palabra bots no se entiende pero ya y acá está ahí está ok medianamente no va a estar nada no es la cosa súper zarpada pero listo tengo launcher con alertas alerta de spoiler en english en english en spanish en spanish perfecto estos de acá están ocultos no voy a poner una alerta porque ya sabemos que esto te va a abrir el editor de mapas no no quiero nueva versión no me gusta cuando le digas que no te cancele la abertura del programa o sea porque si yo quiero abrir el editor de mapas y no quiero actualizarlo no me jodas la página no lo tengo eso puede ser no lo tengo actualización completada desea ejecutar el wallet? si eso creo que no andaba no andaba porque no tiene el archivo de partículas o sea el wallet que se instala acá en el lado libre no está funcional no funciona no tiene los dots momento de nuevo voy a voy a anotarme esos detalles porque voy a acá cuando abre partículas no está este partícula cuando viene no está me lo voy a anotar acá porque uy se me fue toda la mierda porque voy a tener que cuando subamos la nueva versión del del word editor agregar en el zip el partículas en recursos para que no nadie tenga problemas en abrir no se puede abrir el word editor no quiero poder abrir el word editor así como viene o sea si yo pongo abrir el word editor abrimelo el word editor este archivo no está siguiente acá me dice que no está me parece que el pat incluso el primero no está dentro y no se abre ves entonces yo creo que es muy mala experiencia para alguien que está empezando en el lado que este launcher voy a apretar acá y no puedas ver cómo funciona el word editor no sabes cómo funciona el editor de mapas no se puede abrir o sea es mala la experiencia para alguien que está empezando y quiere aprender a usar el programa no puede editor de partículas a ver si anda cargate a ver si anda bien o a ver si yo instalo el editor de partículas y eso me arregla el word editor o sea no tendría sentido actualización completada y dale desea ejecutar eh si cargando esto viene del orwick si no es crédito del orwick aquí bien y esto abre ves esto anda la previa eh no sé cómo funca eso sí abrir el archivo ah claro tengo que tengo que abrir el archivo de estas partículas ok estaría bueno que ya viniera abierto o que viniera la carpeta no sé init partículas ves acá andan las partículas pero eso sin un tutorial no tendría ni idea qué es lo que va qué es lo que tiene que hacer la gente incluso parece que se te mueves muy rápido se rompe y ya no funciona más la vista previa creo que lo rompí o sea andaba y ahora no es nada más juro que lo vi juro que lo vi eh el editor de partículas ori bueno anda requiere un poquito de tutorial esto para entender cómo funciona eh podría ser que cuando hagas clic acá te diga desea ejecutar debes abrir tal 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 cosa debes abrir el archivo partículas.ini que no viene incluido en el editor de mapas pero que no entendí por qué se rompió ahí tengo la fuente esa es la fuente de uya y esta ya se rompió la fuente ya no anda más uff desaparecer no sé qué es eso o sea este programa no está todo bien hecho adoptado y traducido por Lorwick pero no anda Lorwick arreglalo porque esto está horrible si bien me trae el archivo este que yo podría ir al word editor recursos init y pegarlo acá te acordes del macro piringulete si lo tengo alto macro una cagada literalmente una cagada el macro pero lo tengo ves ahí le acabo de agregar el archivo y ahora el único problema son los npc los dats no lo tiene bueno necesito y los dats lo tiene porque el server cuando yo cuando yo metí el server los dats los tiene hijo de remil porque en el server tenés los dats tenés los partículas tenés todo ¿dónde? ¡ah! acá tenés el dragon ball en verdad pero pará pará pero esa imagen no está acá no es posta tráfico no está acá ¿ves? acá es esta 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 este menú este que no sé qué es pero no está acá pero no está acá ¿ves? no está no está no está no parece no parece no parece alguien modificó el fondo acá y le puso uno que no va esto no tiene que correr pero estaba esto podría ser peligroso para no importa se queda ahí ok yo creo que está buena esta versión de loopdatter está mucho mejor que la que teníamos antes y el que va a ver si compila bien compiló lo único que me molesta ahora de loopdatter es sumer sí a sumer sí me acuerdo acá bueno el word editor esto para el web cosas que tengo que hacer el web requiere recursos ok partículum o el editor o ep requiere que se que se que guste con las partículas abiertas que funcione básicamente cosas que necesito modificar una dos el cliente el cliente come el dato de full screen de config.in y hay que asegurarse y pregunte al iniciar por primera vez porque estoy porque estoy seguro que lo hace estoy seguro que el cliente lo hace se ha jugado pero si se ha jugado en España mucho voy a borrar la carpeta del cliente como para que el launcher se ejecute por primera vez le voy a dar play ahora y quiero ver una cosita acá porque yo por ejemplo ahora estoy en ya estoy en idioma español yo ejecuto acá el cliente no está se descarga vale descargarme el cliente y al descargarme el cliente me va a preguntar si quiero jugar en español y eso no me parece bueno además alguien me pregunta el tamaño de pantalla si esas cositas corregiría bueno el from from bot lo pongo como última tarea requiere rediseño más explicado básicamente va a entender qué hace eso bueno ahí está descargando el cliente estas son las cosas que tengo para hacer próximo directo próximo lunes modificar el cliente para que tome el dato fullscreen y que no me pregunte el idioma vamos a ver si lo hace ahora modificar este lo voy a poner más abajo el de partícula lo voy a poner como último ahí anteúltimo lo otro que probablemente también entre el lunes es modificar el web editor para que traiga estos archivos ya por defecto modificar el repositorio y si no los trae hacer que utilice los del server o sea que utilice los de la carpeta server porque los datos ya están adentro de tu propio launcher entonces si detecta que la carpeta server no sé dónde mira está no está la carpeta server no está el server posta tengo acá el front el front bot ¿a dónde descargó el server la puta o sea el server lo descargó en otra carpeta vale todavía hay bugs en el front vale descarga eso el server lo descargó acá acá está acá no va el server bueno el server tiene los apps que necesita el word editor entonces el word editor detecta que la carpeta server está podría descargar eso automáticamente y no tener que agregarlo en el pack básicamente bueno ahí viene el cliente entonces tengo un bug el server se está descargando en la carpeta que no baja maravilloso suponía de un principio nunca nunca va a hacer las cosas bien esto vale front bot está bien descargado el cliente está bien descargado el word editor está bien descargado el editor de partículas está bien descargado el servidor no lo voy a arreglar ahora mismo quiero ver lo que hace está hablando de actualización ok está descomprimiendo los zips o el zip actualización completada viene se fue en la mierda de la ventana no se pasó acá se ejecuta el cliente sí ¿ves? esta pregunta esta pregunta que está acá la hace una sola vez pero yo ya tengo acá el idioma español no me puedes andar preguntando el idioma no esto no no debe preguntarlo no preguntar no además no entiendo qué es lo que quiere acá si yo mira iniciar con el idioma español castellano digo estar con español y yo no es que no se entiende el mensaje yo no tengo el idioma así ¿para qué quiero andar cambiando eso? o sea vale quiero arreglarlo del server ya 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 cuando viene a analizar acá cuando hace click acá analizar server ¿qué hace? qué mierda esto ¿qué hace esto? se hace el server analizar acá está es que buscaba en qué pad descomprimirlo ¿ves? subdirectorio y toda la cuestión play server ¿sí? viene acá obviamente donde está el auto data entra acá se fija ahí va a sacar la aplicación imagino y le va a agregar la barrita atrás porque no la tiene luego viene acá y el pad va a ser este con la carpeta server literal acá está fijado si la carpeta es barra server se llega a ver acá está fijado si la carpeta es barra server si no hay conexión no hay entra acá pero ¿qué hacer? vamos a cambiar la carpeta o algo nueva versión dice continuar no sí entonces sí es que lo tenía descargado ¿lo tenía borrado? sí pará ¿lo tenía borrado? ¿posta? ese creo actualización completada vale vale tenía borrado el server por eso pensé que estaba mal instalado ¿ese ejecutar el server? no no ahora ya no o sea me va a preguntar dos veces ¿ese ejecutar el server? me pregunta este yo le digo que sí ahí se ejecuta la otra y luego me vuelve a preguntar si deseo ejecutar el server capaz que ahí podré cambiar el mensaje porque queda un poco chocante que te pregunte tantas veces que vas a ejecutar el server podría podría yo tengo acá que es cuando hace esto acá podría decir ya se encuentra actualizado deseas ejecutarlo básicamente entonces ahora va a cambiar el texto va a cambiar el mensaje y va a tener un poquito más de sentido a dos veces ver el mensaje acá primero me dice esto le digo que sí se fija hacia actualizaciones y ahora me dice server ya se encuentra actualizado desea ejecutarlo sí o no ahora tiene un poquito más de sentido lo es moca el cliente ya se encuentra actualizado desea ejecutarlo o sea ahora me está explicando por qué me da este mensaje porque ya se fijó si está actualizado o no vale eso sí hay conexión a internet si no hay conexión a internet lo abre nomás me parece ya se la prueba vamos a hacer una prueba de qué pasa cuando no hay conexión a internet supongamos que no hay internet hago un día acá y como que se fijó se ve internet no tendría que haber entrado ahí vale qué pasa que si no tenía internet tenía que entrar la otra más arriba no hay internet acá la pregunta la va a ser igual está acá bueno cuando no hay internet que entre nomás no hay que fijarse en ningún update nada así que entrás hola no hay internet entrás o sea si yo no tengo internet y hago clic acá me abre el cliente local listo o sea para qué me va a preguntar de que vaya a actualizar si ya está ya está ahí ya es lo que hay se toma o se deja lo que hay ese mensaje lo sacaría ahí entonces este mensaje que está nuevo vamos a ver si lo puedo pasar a inglés para que tenga sentido a o vamos a ver así o is already updated do you want to run it ahí venga todo espectacular todo otro otro doble pregunta no una ahí con el espacio después le pregunto ahí está ya tenemos ya tenemos la versión prácticamente lista me queda nada más modificar lo que falte eso cliente board editor el board editor creo que va a ser lo mejor de todo porque yo estoy casi seguro que nadie ha podido usar el editor de mapas del de la bolibre porque el editor de mapas de la bolibre no manda entonces si eso lo logramos arreglar va a estar muy bueno esto queda lindo bueno gente vamos dejando el directo aquí vamos a buscar a quien hacerle raid ahora a ver pero no sé quién hace la raid pues soy un radiante es que será el radiante está pegando la nota jugando para para que no 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 está jugando está pegando la nota pegando la nota está jugando lo no si 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 no el viejo kamikaze está jugando crap game no sé qué es eso no voy a el viejo kamikaze y hoy no pegando la nota ya no ya no hace más axis no mentira debe seguir haciendo axis a pará hace 3 horas que está no creo que siga ayer hizo un concierto en vivo creo el pegando la nota pero me tendría que animar a hacer ese tipo de cosas más random y raras cosas random y raras cele raid y si me parece que es lo mejor al viejo kamikaze al viejo kamikaze a ver Q anda jugando está jugando un juego rarísimo al viejo kamikaze lo van a darle al tito de youtube le voy a dar raid al viejo kamikaze es que el viejo kamikaze se arranca casi a la misma hora que yo entonces es como que como que arrancamos parecidos y no no sé yo creo que todavía le queda tiempo así que si le hacemos un raid al viejo kamikaze le podemos caer bien sí sí creo que le queda tiempo a él así que le caemos 5 4 3 2 1 está jugando lol abajo dice que estaba jugando otra cosa pero ahora está jugando lol así que vamos a a lolearlo bueno ¿listo? nos vemos gente el viernes el viernes ¿qué vamos a hacer? ¿qué hacemos los viernes? este viernes ah me quedo cerro para jugar es verdad uy pero ya pasaron dos semanas no sé si estoy roto claro me meto con los cheats a Evo me gustó eso nos vamos a meter con los cheats en Evo tenemos el permiso de verano vamos a probar todos los cheats cosa que tengo que volver a hacer andar la máquina virtual solo la máquina virtual en Windows 10 andaba y en Windows 11 desapareció la borraron no sé qué onda entonces si yo logro hacer andar la máquina virtual de nuevo puedo volver a abrir cheats sin riesgo entonces me abro me abro todos los cheats tengo 300 cheats para probar y le abro los 300 a Evo y vemos qué pasa está bueno esa me gustó la idea 10 testeando armas de seguridad y ahí con Braham en la consola haciéndonos el respaldo nos vemos gente chau chau adiós 4 3 2 1 nos vemos viejos viejo Kamikaze